Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre lo más importante en educación, en educación física, en la vida en general, el poder de la actitud, de tu actitud. Victor Cooper tiene varias charlas al respecto y Momentum Motif, que es el canal de donde he extraído este vídeo, que lo tendréis en la descripción, ha hecho un resumen con música, con imágenes que me parece increíble y me gustaría reaccionar a él. Así que sin más dilación empezamos. Antes de empezar lo que es la charla en sí, ya me parece muy relevante lo que nos dice Victor en su introducción. Cuando conoces a alguien, ese momento puede marcar todo el rumbo de la relación que vas a tener con esa persona, bien sea en niños, en jóvenes, en adultos, ese momento es importantísimo. Por lo tanto, la actitud, hasta en el momento de conocer a un amigo, a una futura pareja, a un profesor, es importantísimo. Hay personas que el mismo día de la semana, con el mismo trabajo, a la misma hora, con la misma temperatura, hay personas que son alegres, hay personas que tienen un sentido de humor, hay personas que disfrutan trabajando, hay personas que sonríen y hay otras que con las mismas circunstancias son rancias, mustias, bordes, antipáticas. O sea, ¿dónde está la diferencia? Pues hay personas que luchan para vivir con alegría, por quejarse menos, por valorar lo positivo y eso es un consejo que le doy siempre a mis hijos, vivir con alegría, es fantástico, todos estamos aquí. Sabemos por experiencia que cuando uno va alegre, hasta la vida es increíble y cuando uno va hasta las narices, la vida es una mierda. Algo que me llamó la atención la primera vez que vi el vídeo, es que estás serio mirando el vídeo, escuchando a Víctor. En este caso aparece la imagen de la chica sonriendo y te sale a ti la sonrisa. Por lo tanto, si tú estás alegre, el que está enfrente de ti tiene muchísimas más probabilidades de estar alegre que si no lo estás. Y eso es, tener ese poder sin darnos cuenta es muy, muy grande. Porque es que no hace falta que nos lo explique ningún experto, lo hemos vivido todos. Cuando tú vas alegre, cuando eres feliz, cuando estás motivada, cuando vas eufórica, cuando tienes ilusión... Hay personas que pese a todos los problemas personales y profesionales siguen sonriendo, siguen trabajando con alegría, siguen transmitiendo ilusión. Y a las seis de la mañana, digamos, ¿qué hacen esas personas? Porque si lo hacen algunas, lo podemos hacer todos. Es algo importantísimo. Cuando uno está mal, cuando para pensar qué situación pueden tener los demás, no por simple comparativa y decir, ah, pues como el otro está peor, yo me voy a sentir mejor. No. Es el pensar, si uno puede, ¿por qué no puedo yo? Pero es un problema, uno, de decidir, de compromiso. Y la segunda, de esfuerzo. Mucho esfuerzo, porque es una lucha titánica contra corriente. Porque el entorno no ayuda a ir con alegría. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias, correctas y profesionales. ¿Cuántas veces nos ha apetecido romper los moldes, romper esquemas, chillar, bailar, cantar, hacer alguna idioter y no la hemos hecho porque tocaba ser políticamente correctos? Simplemente hay que pensar eso. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Me encantó ver esta fórmula. Me parece que está... Creo que es la fórmula matemática más acertada que he visto en mucho tiempo. Conocimientos más habilidad por actitud. Puedes tener muchísimas carreras, muchísimos másters, muchísimos conocimientos de algo. Porque más allá de los títulos universitarios hay gente muy válida que tiene muchísimos conocimientos de manera autodidacta. Muchísimas habilidades innatas. Pero si la actitud no acompaña, los conocimientos y las habilidades no sirven para nada. La diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Hoy hay mucha gente investigando, estudiando y se sabe que tu actitud, tu manera de ser, la puedes trabajar, la puedes mejorar, la puedes desarrollar, tengas 5, 25 o 125 años. Me parece muy importante esto. A veces nos limitamos por edad. Diciendo, es que soy demasiado mayor para jugar a esas cosas. Soy demasiado mayor para poder hacer deporte. O soy demasiado joven para poder tomar decisiones importantes. Ni eres demasiado joven ni eres demasiado mayor. De pequeño se pueden tomar decisiones importantes y de mayor se puede jugar. Lo que pasa es que no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero no es fácil porque todos estamos en un entorno que por cada alegría que tenemos, son 27 disgustos. Todos tenemos 5.000 momentos al día. Todos, absolutamente todos. Que lo mandaríamos todo a tomar por saco. Todos. Porque es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Hay muchos problemas, es complicada, todo es estresante. Hay mucha gente que está hasta las narices, hay mucha gente que está harta, hay mucha gente que tiene tantos problemas que ya no tiene ganas de luchar, pobrecita. Pero cuando uno deja de luchar, tiene que tener en cuenta que en su vida solamente quedan dos palabras. Amargura y mal humor. Es verdad que cuando Victor Coopers habla de ese momento de dejar de luchar, lo dice con otro tono al resto de la conferencia. Porque él es consciente y todos hemos de ser conscientes que hay momentos en los que un cambio de actitud es sumamente difícil porque la situación nos supera. Por lo tanto, es comprensible y tenemos que estar todos los de alrededor ayudando a esa persona que en ese momento no es capaz por ella misma de superar ese momento y cambiar la actitud. Y hay muchas personas que viven amargadas y de mal humor. Y no se lo merecen. Y vivir así es asqueroso. Sobre todo sabiendo que hay otra alternativa, porque existe otra alternativa y la otra alternativa es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría, que por supuesto es mucho más difícil. Es mucho más difícil ser optimista que pesimista. Mucho más. Pero es un esfuerzo, es una lucha que vale mucho la pena. Es una lucha titánica, minuto a minuto. ¿Y cómo se consigue ser más alegre, cómo se consigue ser más optimista? Que es la pregunta que hacía Sergio. Ser alegre es una elección. Es decir, tenemos la capacidad de elegirlo. Que a veces es más difícil y cuesta más. Sí, pero tenemos esa capacidad. Y hemos de ser conscientes de que somos capaces de ser alegres. Aunque haya momentos que lo veamos imposible. Ser alegre es una elección. Y hay personas que están comprometidas, que tienen ganas de vivir con alegría. Y fallan una vez y siguen. Fallan una vez y se vuelven a levantar. Fallan una tercera vez y... Pero hay gente que lucha para vivir con alegría. Cuando uno va muchas veces y va, 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 y va... Tiene muchas más posibilidades. Entonces no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de ir, 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 ir. Y hay muchas que no sale, pero hay alguna que se sale. Si no vas, no sale ninguna. Y eso se aplica a todo. Nunca hay que perder la esperanza. Nunca. Nunca. Cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde el ánimo, se ha acabado. Tú cuando te desanimas, pierdes lo mejor que tienes. Que es tu actitud, es tu manera de ser. Es lo que tienes. Y uno tiene que hacer lista para decir, hombre, es que no estamos tan mal. Que no todo va mal. Y entonces obligarse de vez en cuando a parar, a pensar si aquello es un drama o es una circunstancia a resolver, te ayuda. Mucho. Porque es un drama, tienes todo el derecho. Faltaría más. Ahora, es una circunstancia a resolver, gestionarlo y acaba. Tampoco creo que se refiera, Víctor, a que cuando tenemos un drama, tenemos todo el derecho a estar mal, pero tengamos por qué llegar al extremo. Es decir, cuando uno tiene un drama, si se deja caer hasta lo más hondo, después volver a subir a la superficie va a ser muchísimo más difícil. Hasta en esos momentos es cuando hay que luchar. Lo que pasa es que esto, decirlo, es muy sencillo, pero hacerlo no tanto. Gestiónalo y acaba. ¿Y cómo se gestiona? Existe una cosa que es, los psicólogos llaman el desahogo razonable. El desahogo razonable es, aunque sea una chorrada, necesitamos desahogarnos. O sea, no podemos evitar emociones negativas, pensamientos negativos, no lo podemos evitar, aunque sea una chorrada. Ahora, si tú sabes que es una chorrada, desahógate y acaba. ¿Y qué quiere decir desahogarte? Desahogarte es, pues oye, pues lo pegas cuatro gritos, te desahogas, pues sacas el mechero, quemas la pantalla, quemas el aeropuerto y... Guau, qué a gusto me he quedado. Y esa sensación de... se llama serenidad. Serenidad. Y la serenidad no es resignación, serenidad no es conformismo. Serenidad es una virtud enorme que nos falta, que cuesta conseguir. Serenidad es aceptar que las cosas son como son. O sea, no como nos gustaría. Las cosas son como son. Creo que todo el mundo en algún momento hemos dicho esta frase, las cosas son como son, pero nos cuesta aceptarlas. Por lo tanto, en ese punto de serenidad del que habla Víctor es donde hay que encontrar la aceptación. La palabra yo creo que es aceptación, pero no resignación, porque a veces van de la mano y deberían de estar completamente diferenciadas. Entonces uno tiene que llegar al punto de... aceptarlo. Porque a partir de aquí la energía ya no la gastas quejándote. La energía la gastas construyendo, mejorando, avanzando. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. No aceptar lo que no nos gusta. Y esto lo ha pasado a mucha gente que, oye, nota de corte, aquí que veo estudiantes, alumnos, nota de corte, no ha podido entrar en la carrera que quería. Pues claro que te vas a estar enfadado, desahógate y acaba. Nunca, 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 nunca podremos hacer nada para cambiar las circunstancias. Nunca, nunca, nunca podremos devolver las cartas. Nunca. ¿Quién ha elegido esta crisis? ¿Quién ha elegido enfermedades? Nunca. Ahora siempre, 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 siempre podemos elegir nuestra actitud. Esa es la última libertad que tenemos los seres humanos. Es verdad que las circunstancias influyen y las... El entorno condiciona a veces muchísimo. Pero siempre hay ese pequeño espacio donde nosotros decidimos nuestra actitud y cómo afrontarlo. Y eso es lo que separa los cracks. En el fondo vemos que pone ser agradecido y tener ilusiones. El levantarte cada mañana con ilusión, dando las gracias por un nuevo día y pensando en todas las cosas que te depara ese día, es brutal. De los chusqueros. Y en cada instante estamos eligiendo nuestra actitud. Por eso cada instante nos acerca un poquito más a la grandeza o un poquito más a la mediocridad. Y el único objetivo que tiene esta vida es sumar instantes fantásticos. Es luchar cada día para ser la mejor persona que tú puedes llegar a ser en los ámbitos que te han tocado. Y que al final, cuando alguien vea el recorrido de tu vida, aquello sea una obra de arte. Y te reciban haciéndote un pasillo y digan, ole, ole y ole.